¿Qué tal tigres? ¿Qué tal tigres? Después de mucho tiempo en el que no nos habíamos visto el día de hoy Les vamos a mostrar cómo hacemos nuestro festival de nuestra tienda Donde cumplimos dos años ¡Véjense! Miren, la primera camionada Nuestra primera camionada ya la trajimos Venimos a hablar con el señor y todo Ahí está Bluzka arreglando las mesas No, todos están bien movidos Gracias por el Outland Urban Show ¡Ay, pero qué idiota! El día de hoy es festivo y no se trabaja, señoras y señores Como podrás ver, Rigel trae las cosas Y todos ya están llegando Mira, ya llegan, ya están llegando gente Estoy emocionado Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Estoy emocionado Ahí nos vemos Le pedimos esto al ayuntamiento y nos lo dio ¡Qué chido, la verdad! Está bien chido, güey Está bien chido Se me olvidó el nombre, güey Se me olvidó el nombre ¿Esta me la pueden prestar? Sí La quiero Quieren que hable de drogas De armas, de puta Esos temas no me llenan Ni sus tipos de conducta No es que solo quiera Escribir un rap consciente Pero no escribo cosas Te amo Ey, ¿qué onda vana? Muchas gracias por estar aquí en el Logdaluparchof 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 Concentrate hijo de toda tu puta madre Y la verdad es que estamos muy contentos de que estén con nosotros Vamos a disfrutarlo Gracias a ti por estar atrás de la cámara Es la primera vez que tenemos a alguien detrás de la cámara A ver cómo nos sale nuestro cotorreo Y pues véngase a verlo Se ha inaugurado en el Expo Emprendedores, amigos Y pues tienen promociones También tenemos promociones en calcetas Tenemos promociones en Jumbo Store Tenemos a la jaula aquí Así que por favor el bajón con ellos ¿Y qué va a haber de comer? ¿Cómo que qué vamos a comer? ¿Cómo que qué vamos a comer? Vamos a usar mi la jaula Van a estar en el aula después Hamburguesas, hot dogs Con al pastor y quesito Así que por favor aprovechen También tenemos a Mundo Snack, compra pez También tenemos a CRE Arte Que tiene promoción De unas fundas personalizadas por 250 pesos También tenemos a Alison Case También tenemos a Chingón Bazar Que tiene una ropa bien acá Bien bonita, bien fresca Bien hawaiana Con flores, holgada Y también trae promociones Aparte de esos rituales Trae promociones también En inciensos, no Yo lo sé En esencias En esencias Que hay unas esencias bien chidas Que los pueden estar oliendo Para jóvenes como nosotros También está desde Acayuca Desde Acayuca Nos vienen trayendo unas ropas bien chingonas Y también va a haber un festival Por lo que escuché Allá Y por eso es que el muchacho Se está moviendo Muchísimas gracias A todos los emprendedores Pues muchísimas gracias Esto es el aula de un buen show Bien pendejo Bien pendejo Felices amigos Mira lo que sucede Que es el segundo aniversario En esta tienda Es un proyecto Que empezó entre amigos Con el paso del tiempo Constancia, disciplina Mucha diversión Bastante sueño entre amigos Ha crecido Pues exponencialmente Ya nos has acompañado En eventos anteriores El día de hoy Estamos en Galería de la Calle Una expo emprendimiento Que se está llevando a cabo Así como también Diferentes chicos Artistas urbanos Están dando cita Para mostrar un poco De su talento Y pues estamos muy felices Es el segundo aniversario Dos años de la tienda Aula Durban Shop Queremos crecer Es un proyecto Que impulsa Las bellas artes urbanas Locales Toda la banda Que quiera emprender Estén muy atentos A la página de Outland Hacemos eventos Como este tipo Y nos alegra también Que vemos Que más gente Le está dando Una oportunidad A las bellas artes urbanas Y que a más jóvenes Están emprendiendo Su sueño Y sus negocios Un fuerte aplauso Aplausos 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 Ya llevamos algún tiempecillo Alrededor de tres años Ahorita Hicimos una edición especial Hoy está calientito Este sabor almendra Con un toque de cannabis Pues hasta el momento No he conocido Algún otro compañero De Toritos Que lo haga Entonces Me estoy muy feliz Me encuentran Como Toritos Los Flores Y el whatsapp Es 922 102 46 94 Me preguntaban Que como va mi negocio Yo le respondía Que es como una bicicleta Que al principio Estás Está la bicicleta Pero está sin cadena Entonces tú le pedaleas Le pedaleas Le pedaleas Y no avanzas Y ahorita ya siento Que mi negocio Ya tiene puesta esa cadena Y entonces No voy tan rápido Pero ya siento la brisa Y ese avance Ahora si que fue un proyecto Que fue creciendo Poco a poco Gracias al apoyo De todos Y a todas las familias Fue que pudimos Ir creciendo cada vez más Gracias a Dios Ahorita llevamos Lo que son dos años Ya lo que es El 8 de julio Cumplimos nuestro Segundo aniversario No olviden visitarnos Y pues bueno Ahorita trajimos Un poquito de accesorios Que estamos regalando Que pues todas las personas Que vengan Pueden llevarse Una funda de regalos Solamente compartiendo La visita aquí En Low Last Fest Y bueno Los esperamos La punta de collares Toceras Anillos Llaveros Ahora si quedo todo un poquito Mi personalidad es muy rosa Muy arco iris Y yo creo que Se puede notar un poquito Ahorita estamos otra vez Acomodando Porque estoy haciendo pedidos Que son personalizados Y recuerden seguirme En mis redes sociales Van a decir que no Pero tú diles que sí Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz De inducción al rap Fue todo un éxito Ya que un chico Acaba de sacar una canción Y si ese chico Pasa aquí enfrente Yo les voy a dar Unas promociones Un fuerte aplauso Para Misterios Por favor Que nos vino a dar Este taller Por favor Un fuerte aplauso No me drogo No me va tan mal Entonces a mí Para mí Sería una total mentira Decirte que tengo armas Que traigo Lodos Cibro Ah también También uno puede imaginar Idealizar Y Más de Proyectarlo Exactamente Para posteriormente Materializar Ahorita me pasa Que te juntas Con un círculo De banda Vamos a tirar freestyle Y pinche freestyle Se vuelve un cipher De batalla Porque toda la banda Se está tirando Y nadie realmente Disfruta Porque estás empezando A tirar tus cuatro Y hay otro bata Que te quiere quitar Para tirar tu línea Y quizás Es un tarea que tenga De mi parte No de ver burlas Solamente Vamos a divertirnos De afluir Ok La banda que quiera Freestylear Nos la vamos a poner acá Vamos a avanzar Con la última palabra Ahorita chico Que me tomen las castillas Porque estoy feliz Porque me tomen las castillas Que me tomen las castillas Con los rappers como yo No quieren incomodar Solamente Me encajó Pero no Que ellos digan Todo lo que dicen Esos rappers No son las que dicen Que los superantes De lo que ellos quisieran Solamente Son forzantes Llego a enseñarles Que yo ahora voy a hablar Te llego a enseñarles Que no uno para Raperos como ellos Sucitando de las palas Que se tiran Inspiran Delirando a la gente ¿Entienden? Con este Es lo que nos quieren Ya Un buen conecte Que no se nos priegue Quieren Que Dios Ahorita no Sucitando de las palas No puedo ser Suerte Muerte 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 D Du a D Du Yo siento de esto me voy a morir, así que dime para lo que te vas a decir a mi, cuando me veas calla montaño, a tu saludo de lo que es claro, estoy bien inspirado, me conformo con el lado del lado, vengo bien llorado, estoy freguneado, la verdad es que yo me da en mi bella, vengo aquí y al lado, te amo, 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 me 내� a CMV, vengo rápida, vengo rafiando, usando, entrando, en la valsa rr thumbtando, que la verdad es que ya he cantado, perdiciendo, abandono, que estrella lo escudiendo. Asi helado, yo quiero ir a Daddy Queen, con mi Queen a comer un helado, esto es mi fin, estoy sobre el rim, y me siento como Mohammed Ali, los dejo congelados, salí, con este flow que solo es una furia, que bueno que hay rap y que en este taller se estudia, ya sabes Que yo vengo demostrando este flow Que es por eso que en este show les encanta Pues es lucuria, es luculloso Con esto yo soy lucoso Cada que vengo demostrando el estilo soy culoso Esto se trata de rimar y disfrutarlo Bien ansioso, y si no se hace así Me pongo curioso Checa como vengo, con esto yo sí funciono Es por eso que cada que rimo siempre me emociono Parezco al corbata por como me contorsiono Y también soy un Pokémon porque evoluciono Vaya, lo sabes, este flow en el momento Se trata de rimar y animar con el talento En esta expo yo me siento contento Porque mi rap también es una forma de emprendimiento Pues me quedo contigo para trabajar en la escritura ¿Alguien más? De Monterrey, Nuevo León, pa' la bandita Ya se la saben, ripándola en mi natitra Veracruz, aquí te va Yo, intenso el límite, que no hay desecho Me relaciono con lo malo y lo bueno Yo represento en cada terreno O no me dejo de esos terror Yo, no me arrepiento Todo lo que yo he hecho Por si quieres te lo demuestro en cada terreno Yo, yo en cada terreno Yo, yo, vengo de abajo de su suelo Donde te matan por un puesto Donde las pandillas te matan y dejan cada impuesto Donde la justicia te quita cada peso Si mi niño es la triste realidad Donde tiene que costar la vida Si no te la quita ¿No se la saben, bro? Ya, bro, chido, eh Me gustaría que todos se tomaran una foto con Misterius En la mampara que nos acaba de traer el señor Alfredo De Juventud de Minatitlán Por favor, un aplauso porque también nos dio la mampara Y ahí queremos una foto Por favor, aunque esté el sol Júntense todos ahí, les va a tomar una foto Nuestro chico Jonathan Que nos está ayudando en la cámara Porque Jonathan que está en Cancún Nos los mandó Un saludo a Resistencia También, a los que quieran estar pintando Les recuerdo que tenemos latas en la Turban Shop Y tenemos también Spock Para que ustedes puedan grafitear Hacer su NKJ Hacer unas bombas Entonces, tenemos eso No es tan común que justifique del poco talento Si la ecuación es simple Lo saben las pocas horas que invierto Baby, aquí las cartas no están en la mesa Están bajo la manga Mira, cuida tu destino Contó también con la presencia De la alcaldesa de Minatitlán Doctora Carmen Medel Palma Y su equipo de trabajo Estas fueron las palabras de la alcaldesa Ustedes no son el futuro Ustedes son el presente Queremos que sigan reuniendo muchos jóvenes Para trabajar en un bien común Cuatro años laborando aquí en la ciudad de Minatitlán Tenemos un proyecto de barbería Pues algo inovedoso, algo nuevo Creo en la zona Y estamos para atender a todos y servir Está chido esa parte Poder conocer gente nueva Ver cómo la gente Cada quien de su parte está enseñando Lo que hacen Más que nada Y ver cómo la gente responde Sabes, qué está viniendo Eso es lo emocionante Empezar a emprender sobre la barbería O lo que les llama la atención ¿A todos les llama la atención la barbería? ¿Han cortado cabello una vez? ¿Por qué les gusta? ¿Qué corte te gusta hacer? ¿Qué corte es el que más ves? ¿Saben cómo se llaman el corte que traen? ¿Sí? Si llegan con un barbero desconocido ¿Cómo les pedirían su corte? No, pues así como lo traigo A ver, aquí nuestro compañero Mariano ¿Qué tipo de speck encontramos en la barbería? El primer truco que nos ha servido Es peinar el cabello Hacia la dirección que quieres que termine Yo creo que esa sería La herramienta más básica Disfrutando el Outlaw Fest Así que ya saben No se lo pueden perder Próxima edición Yo creo que eso nos basamos En el estudio Y crear un estudio diferente A cada persona Aguacate y este Un fuerte aplauso Un... Oh My name is Jeff Que nos vino a dar este taller Por favor Un fuerte aplauso También tenemos A Alison Case Que en un ratito Nos va a estar dando Un curso De cómo decorar galletas Y vamos a tener una transferencia Aquí está Aquí está Eh, no sé si hayan visto Cómo hacen los tatuajes Cómo remarcan el papel Y eso Vamos a tratar de dejar Entonces cuánto Dos Te busco y no te encuentro Seguro estás en un bar Tomando tequila En tus labios limón y sal Bailando en la cabina Haciendo un table dance Tercera llamada para los de micro abierto Tercera, 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 tercera llamada Para los de micro abierto Los que ya estén aquí Por favor de pasar conmigo Ponerlo con su respectivo lugar Y pues también entregarle sus entradas Entregarle sus entradas A las personas de micro abierto Porque ya ustedes ya tienen sus entradas Para el día de mañana Que viene Ricardo E. Alan Strat Tony Contreras Si ya empecé a agarrar las confianza Si te toca andar O te toca matar Y nos espera Y el saludo ofrecer A te reaccionar Y el armar Ya que nos abraza Y le goza Por si me venen a ver Mirenme bien Qué buena suerte Tengo la suite del hotel Billete 100 Ahora en los dientes Nadie me puede comer Y cenaré Vinifilete ya Ah Vinifilete ya Ah Y traigo la 20 Por si me venen a ver Mirenme bien Qué buena suerte Tengo la suite del hotel Billete 100 Ahora en los dientes Nadie me puede comer Hoy cenaré Hoy cenaré Vinifilete ya Ah Vinifilete ya Ah Qué buena suerte Y yo Que una bandita Es Mysterious Rain Estamos en el segundo festival The Outlet Fest Cabrón No me canso y rebegios Que tengo razón Tu cuerpo a mí te pide Tanta, tanta sensación Esto es fácil Haciendo lo sencillo Otra forma de reventar el sigilo De la gente Y nos vamos con sigilo En la noche en el reventamos Haciendo ruido Rido Hey, hey Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Este es el show de Radical Y síganse la pasando Muchísimas gracias amigos Que se vengan los de Freestyle La primera batalla Dale ¿Ya empiezan? Bueno Ya Ya Como está la mano arriba Por favor empieza Yo 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 La mano arriba Tres Dos Uno Aquí se empieza el rapero Que tiene calidad Que te va a enseñar de rap Así como de la humildad Disputando que estamos en festival Outlet Te voy a enseñar a hacer graffiti Con unos lines Discutando con cualquiera de mis carna Es lo que suelto Todo con mi rap Me siento igualito Parecido a Tomorrowland Por como estoy prendiendo a todo el festival Yo también lo vi aquí Y vivir como electrónica que tiene Lady Z Me quieren hablar de festival Estet Y aquí tomamos mucho como en el Corona Fest Como el Corona Fest Yo le hago buen soporte A lo que estoy haciendo con un estilo de escorte Todos mis aportes Soy como el festival Porque te daré unas clases de corte Pazacualco Serías como Frida Kahlo Es lo que me desespera Quiso ser Frida Kahlo Y le traen a su Diego Rivera A su Diego Rivera Ya me puse de frente No se trabó tu lengua Se te rompió la mente Por todo lo que digo El caballo de la muerte Mata a su caballo No se me rompe mi mente Mis neuronas hacen lazos Y si la tengo pedazos Es que es de Pablo Picasso No me entendiste Soy mejor en razo Que traigan grafiteros Vamos a enseñarles trazos Un diputado y un presidente Es bien guerrero Es más El presidente parece marihuana ¿Saben por qué? Porque se avienta el mañanero ¿Qué onda banda? Estamos en el OVLAT V número 2 Y me la estoy pasando super chingón Por acá hay muchas cosas por ver Muchas cosas por hacer La vez pasada del OVLAT 1 Ha mejorado en la organización Hay más banda Hay más stand Y pues el lugar Se presta para que sea familiar Y todos puedan venir y asistir 3, 2, 1 Es tiempo No sé cuándo venir a ganar Este tipo no me critica Así que yo le puedo venir a ganar Solamente fluyendo Sin sacar escritas Y la verdad Que no pasa nada Si pierdo en freestyle Porque después de esto Regreso en fastestas Como de artista Como de artista Quiere ya entrar En serio Piensa que me puede dominar Este tipo de freestyle Piensa que tiene demasiado talento Pero no lo he podido conectar Wey No me importa Que seas un artista estelar Hoy te vine a bajar Porque miedo No me vas a dar No le doy miedo No le doy miedo Me va a sacar eso De que tiene huevos De que en serio Puede ser un buen rapero Pero yo le callo Y lo hago porque quiero Este tipo de raperos No va a ganarme Porque saben que yo soy mejor Dicen que yo soy un dios Pero mato a los dioses Como el enemigo del Thor Como el enemigo del Thor Es el carnicero de los dioses No tiene buena voz Y a mi no me conoces Es lo que te dice Pero hago que ahora goces Conto No el estilo que yo suelto En batalla Hago que retoce Wey Tu puedes ser gor Pero yo soy crato Otro asesino de dioses No eres crato Porque estas viejo Y un pendejo Y porque aquí ya nadie te quiere Porque antes eras la verga Pero al chile que aquí ya no te merecen Tu eras crato Seras pingón Sabes lo que pasa Neyney Que con el pasar del tiempo Tuviste hijos Pero tus hijos A ti ya no te quieren Chicos no me quieren Resulto ser un gigante de hielo Pero puedo meterme como quiero Como quiero Este tipo de raperos Claramente yo prolifero Joder que Loki Si no me quiera Los que vieron el juego Y saben bien que le pego al tino Porque soy buen arquero En el verso Yo si me esfuerzo Quiere a mi ganarme Pero yo lo dejo tenso Seguro que este tipo de raperos Yo le puedo venir a ganar En esta batalla de callos Que estás en suspenso Claramente que le gano Con su verso Yo soy Loki Yo te gano Aquí y en otros universos En otros universos Quieres ser una naga Estrozo Es un mundial Pero no puede venir a pegar Demasiado el equipo Que yo ya puedo conectar En serio piensa que a mi me puede ganar Pero parece que solo hace drama Wey No me ganas Ni en esta Ni en otras ramas Ni en otras ramas Pero nada Nada Y este rapido Me quiere ganar Pero no Si no no Hay una rima Que esté conectada En otro universo No me ganas Ni aunque esa mierda Dibujas Porque tú estás perdido Como el doctor Gracias a la bruja Gracias a la bruja Es lo que este me está comentando Yo simplemente vengo ya mostrando Cada léctico me encuentro avisando Es el tipo de mierda que este pendejo me está comentando Y después de esta verguiza Lo voy a sacar de usted cuerpo Y lo voy a dejar de embulando ¡Bien, bro! Que pedo, anda La meta Jalen a esta madre Está bien perra Aquí nos la estamos pasando poca madre Un ambiente familiar para todos Jalen sin pedo Y bueno Aquí va la primera La primera se llama Sé feliz Y bueno Muchos tenemos sueños Muchos tenemos metas Y a veces Hay gente que no nos quiere ver triunfar ¿No? Pero Hay que echarle ganas Y hay que trabajar para cumplir nuestras metas ¿No? Hay que ser felices Ya 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 Te van a decir que no Pero tú diles que sí Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Es así Una sonrisa bajo tu nariz Ya no importa lo que digan Solo sé feliz Ellos siempre dicen no Pero tú diles que sí Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Es así Una sonrisa bajo tu nariz Y aunque abajo siempre arriba Solo sé feliz Ellos quieren verte mal Pero ya no importa Ya no le sacas caso Si eso no te aporta Vive como quieras No como ellos se comportan Solamente sé feliz De por sí la vida es corta Siempre adelante Ve directo hacia la cima Ya nada nos lastima Nada nos desanima No hay tiempo que perder Pues algo bueno se aproxima Ignóralo Compila y quita la presión encima Es malo pero suele ser habitual Algunos tipos no te ayudan Te prefieren ver mal Se quieren burlar Pero eso no te debo afectar Todo es perfecto Si no piensas en qué puede pasar Ya Así que sigue y no te quedes Aquí nadie para Nadie retrocede Todo el mundo está diciendo Que no puedes Pero sin que te rego Vemos que sucede Te van a decir que no Pero tú diles que sí Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Es así Una sonrisa bajo tu nariz Ya no importa lo que digan Solo sé feliz Ellos siempre dicen no Pero tú diles que sí Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Además Adrián Peralta Regidor segundo De la Comisión de la Juventud Nos regaló unas palabras Para las cámaras De Rola Concilio Es el presente Y ese presente es actual Es ahora No podemos posponerlo En ese aspecto La administración En la cual nosotros participamos Estamos en la completa Disposición de colaborar Y de brindar Estas oportunidades Y estos espacios Además de que esto es Plenamente autogestivo Cabe destacar Poco es lo que Lo que hemos Aportado realmente Porque todo Ha sido autoorganización Y autogestión Y eso es admirable Porque es el centro O el meollo Del futuro De las organizaciones No solo sociales Sino también políticas Para los que no me conocen Tengo 18 años Y le estoy dando Un tal rap Para ver a ver Qué sucede A ver qué me pasa Esta canción siempre Te perdía Te perdía Dale, dale, dale En la cima Te tenía Y te perdía Por más que pasen Y me dolía Mami, mami Ven, cállate la boca Que con tu mirada A mí me toca Yo muevo el culo Reboza 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 Desde el fútbol De las perras finas Súperle DJ A la bocina Agarran la botella Que esta chica De la esquina Puro alcohol Y cuesta Horta A la vecina Y tra 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 Estamos aquí En el Outlaw Fest La jaula tuvo Su primera participación Aquí Le damos las gracias A los organizadores Por habernos invitado Estamos empezando El primer día Estamos esperando Mañana sea increíble Que la doblemos Con la gente Que nos vaya súper bien Aquí estamos listos Los demás emprendedores Estuvieron Se fueron muy contentos Y nosotros también Esperamos mañana Romperle el doble Me tiré la pala Y ya estoy bendecido Me tiré la pala Y ya estoy bendecido Me tiré la pala Y ya estoy bendecido Hace mucho Cuento con unos amigos Que meten la mano al bot Hacerme poquito Me tiré la pala Y ya estoy bendecido Me tiré la pala Y ya estoy bendecido Me tiré la pala Y ya estoy bendecido Y ya estoy bendecido A loco Tal vez Pero me Así que siempre va Viva chile carnal Estoy sacando hasta el pulmón Porque apenas hace unos días Andado bien desmadrado de la garganta Oigan ya estamos disfrutando El evento gracias por estar con nosotros Dicen que estuvo chido Si yo tampoco Me dejaron más verga de la noche al final Hasta el espíritu Así que Como quiera le vamos a seguir Mira este se llama La Conecta Pero es la Conecta Es la Conecta Se armaron la botella Haciendo la Conecta Humo de pota fresca Pásenme la candela Se armaron la botella Haciendo la Conecta Haciendo la Conecta Rimo de pota fresca Pásenme la candela La 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 Se armaron la Conecta Se armaron las botellas Que ya están portando Pues apenas comienza lo que hoy se está dando Siempre prendido Viento un vagote Salgo en la noche Corto el bandón Fumo en canala Fumo en la pipa Fumo en el bomb Ya se ha contado Los pinches locos Que siempre andan prendidos No nos cagamos Como te digo Cali soy yo de principio Pongas al tío De cerca a mí Yo lo que te pare destino Como se estrella Pero me destella Se armaron la botella Saluda 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 Bienvenidos a la Vlad Fest Número 2 Aquí Tere nos va a ayudar Nos vemos Saluda